...para la prevención, para que todos en familia podamos formar parte de este simulacro nacional multipeligro. En Lince hay un sistema de alerta que usted va a conocer a continuación gracias a Marco Matías que se encuentra en este distrito para darnos mayores detalles. Marquito, contigo, adelante. Esta sirena va a permitir a las personas poder tener algunos segundos de ventaja y poder ponerse a buen recaudo. Obviamente va a depender del lugar donde sea el sismo, si es hacia el norte, hacia el centro o hacia el sur. Pero ¿cómo funciona esto? Me encuentro junto al alcalde de Lince, quien finalmente tiene instalada la antena de alerta temprana. Para que nos dé detalles, por favor, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que le da la alerta al ciudadano segundos antes para que se pueda, digamos, poner a buen recaudo? Bueno, Marco, buenos días. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la comunidad en general. Y sí, efectivamente, el día de hoy se va a dar el inicio al funcionamiento de este sistema de alerta sísmica del Perú y que está dentro del marco también del simulacro familiar que se va a realizar el día de hoy a las 8 de la noche. Efectivamente, este sistema se produce en convenio con el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Tenemos la suerte y el orgullo de que se está instalando en el distrito de Lince, siendo el primer distrito a nivel nacional donde se instala este sistema. Pero además es la primera ciudad a nivel de Latinoamérica donde se instala un sistema moderno como el que ya lo tiene la Ciudad de México. Funciona de la siguiente manera. Están instalados a lo largo del litoral peruano sensores sísmicos quienes van a lanzar una señal a una plataforma, la que a su vez va a replicar esta señal hacia estas instalaciones que van a emitir una señal para alertar a los ciudadanos de que se aproxima un sismo. Vamos a tener mínimamente 8 segundos para poder reaccionar rápidamente y evacuar. Si el sismo llegara antes de la posibilidad de evacuar, entonces cada ciudadano deberá cobijarse en el lugar seguro que previamente tiene que haber determinado en sus respectivos hogares, en los edificios en donde habiten. Con ello vamos a poder protegernos y salvar vidas de manera oportuna. Ojo que esta es la primera antena y se viene trabajando desde hace varios años en un desarrollo para que estas antenas estén en diferentes puntos del país. Como le comentaba con el alcalde, esto va a depender, por ejemplo, de dónde ocurra el sismo y el tiempo que vamos a tener para poder ponernos a buen recado. Si, por ejemplo, el sismo ocurre en Chil, que ya estamos acá, habrá un tiempo determinado. Si este ocurre en la zona de Barranca, habrá otro tiempo determinado. Pero definitivamente nos van a dar segundos que son necesarios y que pueden salvar vidas. Efectivamente, Marcos, estás diciendo algo muy cierto. Todo va a depender del lugar en donde se inicie el sismo. Y hay que recordar que las ondas sísmicas se desplazan aproximadamente a 4 kilómetros por segundo. Cerca a Lima tenemos justamente una franja en donde podría desatarse un sismo en cualquier momento. Es por ello que solo contamos, por la distancia a la que está ubicado este punto donde se podría originar un sismo, contamos con 8 segundos, los cuales van a ser valiosos para que los ciudadanos puedan evacuar oportunamente. Ahora, si bien es cierto, se está dando el inicio en el distrito del INSEE, pero también aspiramos a que esto se replique inmediatamente en los demás distritos. Porque las ondas sonoras solo tienen un alcance de un kilómetro. Por lo tanto, aquí en nuestro distrito vamos a instalar más sirenas para poder dar una cobertura al distrito. Lo cual quiere decir que nuestros vecinos alcaldes también van a tener que hacer la gestión para que con recursos propios o con ayuda del sector privado, del empresariado, puedan instalarse estas antenas en los respectivos distritos. Y bueno, algo también muy importante, Pamela, Claudia, es que miren, tienen ahí unos paneles solares y esto le permite una autonomía. Es decir, si llegara a ocurrir un sismo de gran magnitud y se cortara el fluido eléctrico ante las réplicas, esta sirena seguiría funcionando y seguiría ayudando a la comunidad. Importante noticia entonces la que tenemos desde el distrito del INSEE a esta hora de la mañana. Y todos, por favor, a tomar con responsabilidad y seriedad del simulacro del día de hoy a las 8 de la noche. Gracias, Marco, por la información y efectivamente, qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros en este simulacro multipeligro familiar, ¿no? No es que tengamos que salir de nuestra casa. La idea es que conversemos previamente con nuestra familia, con la gente que vive con nosotros, sobre qué hacer en caso ocurra un sismo, ¿no? Identificar qué puntos son los más seguros, los más vulnerables. Entonces, distribuirse también, Claudia, las tareas, ¿no? Quién se encarga de sacar a los niños, quién se encarga de sacar a las mascotas, de agarrar la mochila. Todo eso tenemos que estar organizados porque no sabemos en qué momento se puede presentar un sismo. Así es, ¿no? Revisemos la mochila de emergencia, tengamos, enseñamos a los más pequeñitos de la casa cuál es la importancia finalmente de participar en estos simulacros. Gracias a Marco, bien, por la Municipalidad del INSEE. Esperar que esta iniciativa se replique en otros distritos. 922.